problemas en el funcionamiento y dirección llevaron al colapso económico y a punto de disolverse a la cooperativa de producción agropecuaria 8 de octubre en la localidad palmireña diarriete hasta allí llegó el primer secretario del comité central del partido y presidente de la república miguel díaz canel bermúdez quien dialogó con parte de sus 45 socios destinada al cultivo de la caña en unas 1.600 hectáreas sólo tiene plantadas 16 aseguró el actual presidente de la cpa arnaldo delgado rodríguez no tenemos caña no fuimos metiendo en el cultivo barrio y arroz y con eso logramos pagarle la deuda al banco le debimos un millón seiscientos 50 mil pesos bancos fuimos pagando y ahora hoy nos sentimos bien cerramos en el 2022 con pérdidas en el 2023 fue menos en el cierre de diciembre del 2023 tuvimos una ganancia ya de 33 mil pesos que producir no nosotros tenemos 200 hectáreas bajo un sistema de riego con eso no lo tiene la empresa agropecuaria la empresa la tenemos la estamos preparando porque no tenemos semillas nosotros preparamos el año sembrándolas antes de abril podrían cosecharse unas 1.400 toneladas de caña que con la subida de los precios beneficiaría la recuperación económica ya vemos el resultado con el bocario porque tenemos mucho más de todo hicimos un pago a los trabajadores ellos ganan su salario más el 20 por ciento de producciones que ven ahora cuando tengan más utilidad no utiliza solo utilidad para ingresos de arreglo en casa esto imagina que le puede dar cada cierto tiempo una relación el rescate de un órgano pónico también ha propiciado salidas a la cooperativa el módulo pecuario la ganadería son otras alternativas para que la 8 de octubre reemprenda el camino de la eficiencia afirmó el mandatario cubano quien realizó un recorrido por varias localidades del municipio de palmira acompañado por el secretario de organización del comité central del partido roberto morales ojeda y la miembro del comité central y primera secretaria en la provincia maridea fernández lópez y maribarcia notisur